¡Buenos días! Hoy toca un día guapo guapo. Estamos en el Castillo de la Guarda, una reserva natural en Huelva. Aquí hay de todo. Es como un safari. Es espectacular. ¡Vamos a ello! ¡Me da mucho miedo, Huelva! ¡Te va a quitar algo! ¡Mira, mira! ¡Corre, tira, bebé! ¡Venga, adiós, pajarito! ¡No, Julia, no me empujes, por favor! ¡Julio, que viene otro! ¡Que te va a atacar a ti! ¡Ay, Dios! ¡Vámonos, corre, tira! ¡Julio, corre, tira! ¡Calmen, vete a tu sitio! ¡Corre, que viene el otro! ¡Corre, corre! ¡Ay, qué miedo con lo que haces! ¡Hola, Julia! ¡Hola! 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 Es muy feo, Julia! ¡Es muy feo! No me mola nada, mira, mira, no me mola nada, es muy feo yo creo. Carmen pobrecito, hola bonito, es muy feo. Corre otro selfie, bueno qué, qué tal la vida por aquí, al final me ha pegado un bocado, y este qué, este dice o me das de comer o no te dejo pasar, lo tengo clarísimo. Sí, sí, es del malo. ¡Gracias! 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 y que te encuentras a carmen asustada por los bichos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!